¡Hola a todos! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro vídeo más. Hoy traigo un maquillaje que me hice el carnaval pasado y he decidido hacerlo porque la verdad es que gustó bastante cuando lo subí a Instagram y eso. El maquillaje de hoy va acompañado de unas alas y son estas. Estas alitas de dragón. Bueno, no puedo enseñarlas enteras, pero bueno. Son estas alas. Esto con el maquillaje queda súper bien y es muy original. Así que si queréis saber cómo hacer las alas, os lo dejaré por aquí arriba o en la cajita de descripción. Y nada, poco más que decir que es un maquillaje súper fácil, original y tampoco hace falta gastarse mucho dinero para hacerlo. Que espero que os guste mucho y ¡de entero vídeo! Voy a empezar haciendo las escamas en este molde que hice de mi cara. Si queréis saber cómo hacerlo, os lo dejaré por aquí arriba. Y si no tenéis molde de vuestra cara, podéis hacer las escamas encima de un plato, echando primero un poquito de vaselina para después poder despegarla. Voy a comenzar apartando el pelo de la cara. Vale, vamos a empezar el maquillaje pegando las prótesis que hemos hecho. Yo voy a pegar las prótesis con Mastic, pero también podrían pegarse con látex. Incluso yo creo que se podrían pegar con pegamento de pestañas. Por si no encontráis estos pegamentos o el látex en ninguna tienda, pues con pegamento de pestañas yo creo que también se puede. Vale, ya tengo todas las escamas pegadas y ahora lo que voy a hacer va a ser pegarlas en este lado. Vale, ya tengo los dos lados listos y lo que se me ha olvidado grabar y decir es que también necesitamos unas cuantas escamas para el cuello. Pero vamos, que tampoco tiene mucha complicación. Es hacer unas escamas igual que aquí, pero para la parte del cuello. Así que voy a pegarlas en el cuello. Vale, ya tenemos las escamas pegadas y ahora lo que vamos a hacer va a ser empezar a pintar. Que este paso podríamos saltárnoslo si pintamos las escamas al té. Pero como lo he hecho así, pues voy a empezar a pintar las escamas. Ya hemos pintado las escamas de la cara de color verde y ahora las del cuello las pintaremos de color negro. Vale, ya tengo las escamas pintadas y ahora lo que voy a hacer va a ser hacer un pico por aquí y lo voy a subir hasta la parte de las escamas. Y ahora lo seguimos por aquí y rellenamos todo de negro. Añadimos un poquito de sombra de ojos verde. Y ahora con sombra de ojos negra vamos a terminar de difuminar el color negro. Ahora cojo un poquito de sombra de ojos verde y termino de difuminar por aquí. Ahora hacemos el mismo proceso que aquí en este lado. Vale, ya tengo los dos lados pintados y ahora lo que quedaría sería pintar los labios de negro. Que lo voy a hacer ahora mismo. Ya he pintado los labios y ahora lo que quedaría sería pintar el cuello de verde. Pero yo no lo voy a hacer porque simplemente quería enseñaros la parte más difícil del maquillaje y cómo hacer las escamas estas. Y esto, un look bien negro y el peinado bien hecho y es un disfraz súper genial. Así que eso. Un momento, antes de terminar se me había olvidado hacer la nariz. Y simplemente tenemos que seguir un piquito para arriba. Y así quedaría el maquillaje. Espero que os haya gustado mucho y no olvidéis que para hacer el peinado tenéis un tutorial en mi canal. Y la parte de la brillantina simplemente hay que mezclar gomina con brillantina y echarla lo más pegado aquí posible para que no se vea el corte. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo vídeo.